¿Por qué dejaron que dice que no hay nada? ¿Perdad que no hay nada? Y él me dijo que aquí me voy a dejar Yo le estoy diciendo que no me voy a dejar nada ¿Eso no me cree usted? ¿Qué raro? ¿Pero ya tú me crees que le debía mexicano a usted? Es que por ahí estuvimos... Bueno, con él y... A mí no me gusta decir las cosas, para... Porque todos somos varones Pues sí, pero toca que le debía decir dinero, ¿para qué? Que me lo debía Vaya una cosa, porque él me dijo Se lo voy a dejar, pero primero... ¿Pero por qué le va a dar pena si sabe que Me puede contar lo que sea? Porque tiene que hay piezas Que también usted puede contar, va por este mexicano No, pero es que... ¿Cómo es que le dije ese dinero que usted Dije que le debía al mexicano? Mire, le voy a decir, pero no es para que usted Le vaya a contar a otra, va El mexicano como que un poquito pico daba dinero, va Entonces, pues lo pudimos juzgar, va Ajá Y entonces, yo le gané Y entonces, usted dinero se lo ganó a él, ¿no? Ajá, yo se lo gané a él Y entonces, no andaba dinero como pagar Ajá ¿Y por qué le ganó este solo 180 a usted? ¿Le ganó alguna a él? Sí, es que... De dos quedó Mmm... Está bien, entonces... Entonces quedamos verdad que él me iba a dar este 180 Y se lo venía a pagar aquí a la casa? Sí Y me dijo, ¿quién me iba a dejar? Palabras de Dios Bien raro, porque no ha venido De verdad no ha venido El don no tiene palabra de Dios, ¿de dos? Pues no, porque no ha venido a dejar nada Porque yo de nuevo que... Pongamos que... Empecé a jugar con él Sabía que yo jugaba con él Pero yo le pagaba Sí, tiene razón Pero el don no ha venido Bien raro, bien raro Es una gran vergüenza Pero bien, voy a buscarlo Vale, está bien entonces, está bien Ya voy a regresar Vaya Vaya O sea que ese dinero Desgraciado El mexicano Se lo ganó Por menos Ay, 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 ay Mexicano Te tengo que ver Pero es que hasta sin dientes Te voy a dejar Desgraciado Fampuleando con dinero Que ni siquiera de él Que ya lo debías A ver, ¿dónde lo vienes acá? Buche Pero pobrecito Debe ser el dinero ¿Verdad? ¿Cómo está eso? También vamos a dar cuenta Que en realidad Si viene a dejar el dinero Porque si lo llega a ver Le va a decir Que si lo viene a dejar Yo le he mentirado 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 Que como que Fuera menos que yo le he mentirado Yo le he mentirado Ay Buenas tías Buenas tías Es lo que me faltaba Buenas 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 Normí Me encanta Me cancho Chico No están Con permiso Vamos a entrar ¿Y para qué? Ahí también Bueno No están hablando de mi Por pedir el permiso Pero ni Carmelo Después le vamos a decir Después le preguntamos A aquel otro Yo también mando equipos de formación Bueno en total Ya lo metimos adentro Si estoy bien Gracias por el permiso Y ustedes si quieren Tengo tornillos de aquella cama ¿Eres un tornillo? ¿Ustedes una cama? ¿Ustedes una cama? Es chingón Es que es un pollo Es que es un pollo Cuando le comienza aquel taconeado Díjele aquí ¡Oh wey! ¡Hoo ja! ¿Qué querían? ¿A qué vienen? No está peor A platicar con ustedes pues A que los entendamos pues A que los entendamos pues A platicar ya como gente adulta Y llegar a una conclusión Y llevar a un acuerdo A un acuerdo Le damos un motivo Para que Póngase ahí pues ¡Ay mamacita! Aquí tenemos bastante plata Para gastar mamacita Vamos a gastarla pues Yo te voy a enseñar Como la vamos a gastarla Esto es desgraciado Por todo Me tengo ¡Ay! Eso es porque Nosotros Hemos oído ¿Quieren más motivo? No quieres más motivo Aquí te voy a dejar El pisto en la cama Mi amor Agárralo cuando quiera ¡Ah! ¡Chamoquita! Así le decís ¿Qué? Te hago otra prueba Si quieres Si quieres otra prueba Nosotros le podemos Vaya ahí Ahí está ese El taconello El taconello El taconello El taconello El taconello ¿Cuánto estará el licuato por favor? Si por favor Si ¿Ustedes van a andar sacudiendo la cobija? Ah no Si un nylon era ¡Mien! Un botolpito Bueno Lo había hablado De las camas De la— Nosotros Pimos El té si uno nos coopera ahí con algo primero se va a quedar en la pura albada no lo vamos a recordar así en malva porque puchica da voraje y da sentimiento pero Mechito ya echó una mujer de la casa y pues por alguna hablada que alguien le llegue a decir pues puede echar a otra ¡Esta es chambrosa! ¡Uy! pero eso como si no hubiera gente como la que vimos nosotros pues no hubiera gente chambrosa no hubiera es que como uno no es que sea chambroso lo que pasa es que hay otra gente que da motivo pues da motivo para que este perro no déjelo poner la cama Mechito ya ¿Por si va en la mesa? ¡Ah! ¡Tos! Llévense la canción acá usted es mañoso llévenlo algo le va a ser bien ¡Muchito! Mañoso así es de que o lo coopera con algo ¡Mamacita! o nosotros vamos ¿Qué te lo puede dar a tu idea? ¿Qué te lo puede dar? Le decimos ¡Ay, cabrón! Le decimos a Carmelo lo que vimos y oímos y hasta le podemos meter en mente que usted hasta lo está chantajeando con ese su dis dis embarazo yo sí estoy embarazada de Carmelo para su información ¿Quién será el padre? no vaya a salir el igolule no vaya a salir ¿cuándo? ¡Ah, pinche güey! ¿dónde está? ¡Chamaquito! 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 ¡Eso no se le va a salir! ¡No es de Carmelo! ¡No vaya a salir! ¡Pashtú! ¡No vaya a salir! ¿Por qué Carmelo la... Esta casa está bien entrando ¿No? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Este es mi rancho! ¡Pues mami! ¡Lo de mi pandillaje! ¡Pues mami! 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 Entonces... si usted no quiere que... ... ¡Pues mami! ¡Pues mami! Si usted no quiere que este pequeño problemita se haga grande pues porque... ¡Pues se haga como video viral! ¿Eh? ¿Si? ¿Como qué? Nosotros tenemos otra información pues... Nosotros tenemos otra información... ¡Ideo le estoy diciendo! ¡Ideo! ¿Por qué? ¡Lo siento, se lo hayan! ¡Ahí! ¡Este es mi animal y más! Aquí miren en qué teléfono hay evidencia... ¡Hay auto también! ¡Oh pinche mexicano! O bien nos da un pistillo o nosotros nada lo cuesta ir a decir acá miendo... Porque la verdad es, esa es sinvergüenzada... ¿Qué es sinvergüenzada? Esa sí es sinvergüenzada... ¿Y lo que usted está haciendo? ¡Ah! ¡Dejándole orgullo! ¡Trabajo! ¡Como dijera Mechito! ¡Ah sí! ¡Qué trabajo de ustedes! ¡Nunca sea lo bueno! ¡Trabajo! ¡Miren, miren! ¡Nosotros no lo escondemos para hacer las cosas! ¡Es lo único! ¡Y se lo estábamos diciendo en apuros papá y a la cara! Porque si Mechito se diera cuenta a quien se envergüenzara es usted... Le dijera a usted es una tran sinvergüenza le dijera... ¿A usted es una tran sinvergüenza? ¿El niño como le hiciera ganando, diciéndole esas cosas? ¡Ay, ya está mal en sinvergüenza mamá! ¿Y qué le damos más motivos que... como si el mexicano va a estar con ellos? ¡Si el mexicano se lo dejara! ¡Gol 6! ¿Uuuh? ¿Este a Carmelo? Ah si, ya hablando con este mayor y sin posibilitario... Vamos a hablar sin perderlo en la mano, alli? ¡Ah! A Carmelo lo tiene de rienda. Él va a hacer para allá y para acá... Lo hace con un Atuza en un Olox? Sí, como una Tuza en un Olox? ¿O o o Olox en Tuza? es lo mismo pues mire tiene un cuarto tiene casa, tiene marido no le falta nada porque ese viejo tiene piel lleno no le falta absolutamente nada la anda bien vestida, bañada con olores y todo eso y sin usted no se lo pasa una fla fla se va a quedar sin los olores sin la casa, sin la cama, sin esos perros que le caieron en la cama se va a quedar en la calle y con el hijo abandonado es lo que está de piel y además además carmelo no va a responder por el niño porque nosotros le vamos a decir que te lo están en el dedo va todavía le voy a dar miedo va después lo halló, lo encontró, allí estaba en la cama espero que vea que edad oye, ese reno cae, ese reno bueno, no lo dejo que te oímos porque tal vez usted lo andaba buscando y no lo hallaba y no lo hallaba es que le pasa hablamos más bajito o le vamos más por vos por qué? no porque por nada hombre quiere más pruebas de que vino el mexicano aquí y usted le digo a Menchito que está bien es que se va a pasar la tolola o vamos a contarle a Mencho un poquito ¿cuánto quiere? ¿cuánto quiere? así funcionan las cosas no, dejémosle 80 porque ya está necesitada ahorita por el embarazo de mexicano sí porque yo no sé si es cierto o es mentira o es cierto o es mentira o es cierto pero que si es cierto lleva más probabilidad ¿cuánto quieren? rápido y se va espérese eso estamos discutiendo ahorita esta mujer sí que es precisa usted no está en condiciones de responder esta mujer es precisa y ¿sabe por qué te lo digo? ajá porque el mexicano dice ok tengo un plástico y vamos a disfrutar veinte para atrás le voy a llevar esta mujer es precisa es rápido ya le vamos a dar la cantidad esta es como Rápido el Curioso siguiente Rápido el Curioso ahí te déjalo así sí porque no estamos para discutir eso ahorita si es el número sí o no se larga de aquí ya lo está corriendo o vamos a hacer a Menchito y lo ponemos ahí enfrente ahí lo vamos a poner qué gran cosa les voy a contar ¿cuánto quieren? rápido usted es una drana sin frecuencia es una drana sin frecuencia pero no siempre como dijimos porque a usted le quedan 80 para soliviar un poquito las necesidades ahí fue como preparada fue los controles sí porque yo creo que el mexicano le va a echar la mano digo yo porque ¿por qué no es de él? ah voy a decir ¿de quién era? ah puede haber otro pati pero no nunca sabe ¿100 pesos entonces? 100 pesos 50 pesos entonces vamos a decir la misma vamos a decir la misma ¿entiendes? va está bien venga le voy a decir es que no hay como hablar para que las cosas entiendan pues bien entendido si a este tío no le ha costado nada ganando pero lo hago con cuidado y lo que en la cama no te lo digo ¿lo quiere o no lo quiere? lo quiero ¿me lo agarra o no me lo agarra? ¿lo va a pasar o qué pues? se quedan con la trompita cerrada oiga ese si es trato porque nosotros somos hombres y de palabras ¿se hagan con la trompita cerrada o algo? si si tiene esta boca no va a salir nada más nosotros no hemos visto nada y un saludito para mi muchachito ¿lo va a pasar a plato o los vamos? yo no voy a estar rogando yo tengo pistos yo tengo pistos a costillas de todo el mundo si es así de a costillas de todo el mundo estamos hablando de sacar pistos váyanse ya váyanse porque la empresa de nosotros no puede fracasar si a costillas de todo el mundo hablamos de sacar pistos en mexicanos es costilludo de allí dependió la mujer de allí dependieron estos váyanse váyanse de allí nosotros no hemos visto nada de allí con este secretito yo tenía una gente desgraciada sinvergüenza y todavía negaba eso vamos a ver este coscolina vieja que contiene se anda metiendo abre la puerta hay que hablar con vos ¿queja está tomando mi puerta? ¿queja está tomando mi puerta a la puerta? si esta es una mujer mal desgraciada así me desbuen señor entonces.. si esperas que no y el trato que tenía con esos dos vagos y? y ¿queja mujer mal descarada? son cosas mías ay mías si eso te da el lujo de meter a en el caramentado mexicano en la propia casa de Carmelo Es mi cuarto, yo estaba yo sin mujer, sin dar cuenta Ay si de veras, mira si que de veras que te tiraste a la desgracia Ajá Con el mexicano, obvio que tuvo que haber sido porque te mencionó dinero Si la... Gracias mujer como vos, no me puede mencionar dinero porque andan que casi se levantan la palta Sí Y es porque a nadie le interesa, ustedes pasan cuánto patrillo que está, yo la caja en la tienda Ah, me quiero hablar para ver a qué va a decir Carmelo de esto cuando sepas ¿Carmelo no te va a decir nada? Como siempre, neta de a mí Ay, eso veremos, eso veremos, que Carmelo neta si te va a creer Jaja ¿Qué mujer más sin la cuenta? Que Carmelo haga lo que yo digo Ay si, que Carmelo como es capaz de estar con vos después de estar con cualquier otro hombre Nunca se va a decir Ay, eso veremos y nunca se va a dar cuenta Carmelo Lo que usted diga, me sale soprando porque no le va a creer Y esa es la mujer que va a... ¿Verdad que es lo que tengo que ni quiera para volver a servir? Mira, pareces tunca ahí adentro, haciendo miedo, mira el gran basural que tenemos ¿Cuál es tu tepa que lo vas a dar? Ay, yo tengo así a 2004 Y yo creo que para Carmelo, para que hagan las cosas y para... Ay, sí Hola, mi embarazo, Carmelo va a hacer lo que yo pueda ¿Embarazo? ¿No le has hecho creer en embarazo a Carmelo? Y el de mexicano va a decir, qué mujer, para sinvergüenza, ya vas a ver Espero que no te preocupes, que no te voy a denotar mucho su choc Ah, sí Que eso, Carmelo jamás te va a creer de eso, de que es insuficiente, yo sé que rato se va a descubrir sinvergüenza Sí, él va a descubrir sinvergüenza ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí!